atlus sabe que cualquier entrega que lleve la palabra persona ya me tiene directamente no me lo han dicho pero lo saben y creo que también es vuestro caso no me lo habéis dicho pero lo sé y es que las aventuras de los ladrones fantasma siempre nos cautivan con sus mecánicas jugables con sus secuencias animadas que potencian una absorbente historia sus carismáticos personajes y muchas otras cosas por las cuales pues nos gusta esta serie persona 5 táctica ofrece las mejores características de la serie en una nueva historia con personajes conocidos y nuevos villanos y lo hace en forma de rpg táctico y si no me lo has dicho pero sé que te va a gustar lo sé mientras los amigos están disfrutando de un tiempo de charla en su cafetería favorita o cuartel general un extraño suceso sacude su tranquilidad cruzar la puerta les traslada un nuevo reino descubriendo la tiranía que se vive en esos lares cuando somos el nuevo foco en el que toma ya se centran ahora los enemigos especialmente lady mary que ha visto en los ladrones fantasma su nuevo juguete a conseguir poco o nada podemos hacer ante el poder de esta villana y sus secuaces por suerte conocemos a erina una revolucionaria que está creando un grupo de resistencia y con la que uniremos fuerzas pero podremos fiarnos de ella porque hemos sido trasladados a este universo paralelo y una pregunta que también inquieta a la gente de allí que es este bicho con pelo así arranca este nuevo periplo en el que los ladrones fantasma deberán usar todas sus acciones incluyendo sus personas para hacer frente a la amenaza luchando a través de tres reinos y 60 fases la jugabilidad se basa en movernos por el tablero y realizar las acciones pertinentes cada personaje puede moverse ciertas casillas y sus ataques tendrán un radio mayor o menor según el que tenga activo cada persona el uso de coberturas es básico para evitar daño así como acumular energía en los personajes que no movamos para aumentarla en su siguiente turno realizar ataques básicos acciones especiales de cada personaje interactuar con elementos del entorno desplegar nuestra persona desplegar movimientos estratégicos al flanquear enemigos o desatar un combo conjunto de todos los miembros del grupo son algunas de las acciones que podremos realizar si los juegos tácticos te dan pereza o te resultan normalmente difíciles de avanzar relájate persona 5 táctica es muy asequible sus diversos tutoriales cortos y que apenas rompen el ritmo van dándote suficiente información para que te adentres en esta propuesta sin apenas darte cuenta la amalgama de posibilidades va incrementando ese buen ritmo y pronto estaremos comprando mejores armas desbloqueando nuevas habilidades de tal o cual personaje o seleccionando los distintos miembros de nuestro grupo para la siguiente misión el tamaño de las fases se va incrementando conforme avanza la aventura al tiempo que se complica la distribución de los elementos y personajes en ellas hay enemigos que aparecen de la nada y no son pocas las veces que empezaremos en un punto del escenario iremos avanzando hacia el objetivo y de repente pues nos saldrán enemigos de golpe por donde menos lo esperemos por ello es bueno que tengamos siempre unas bajo la manga por si acaso realizar combos en ataque conseguir un más uno y así volver a actuar rebajar la resistencia a los enemigos para que el siguiente ataque pues le duela más posibilidades miles que se incrementan paso a paso evidentemente seguimos teniendo todos los elementos básicos de los juegos persona crear persona fusionar persona forjar nueva arma lo que nos otorga mejor preparación de cara a lo que está por llegar cada nuevo paso cada nuevo triunfo se vive como una gesta importante consigue meternos de lleno en la historia absorbernos de inmediato y ver cómo la historia evoluciona a nuestro alrededor somos uno más de los ladrones fantasma por ello indicamos nuestro nombre al inicio de la partida claro el cambio de fórmula no reduce para nada el interés al contrario le siente de maravilla con unos combates muy dinámicos interesantes repletos de efectos de dificultad controlada y de retos especiales a cumplir en cada una de estas refriegas además de por su historia y su jugabilidad que son infalibles persona 5 táctica destaca también por su puesta en escena las secuencias animadas son sublimes de aplaudir tras cada uno de los cortes que vemos le acompaña una destacable factura técnica que nos muestra lo bien que evoluciona esta serie con el paso del tiempo y las nuevas plataformas las capturas son de la versión en playstation 5 y se ve de lujo en lo sonoro también destacan las interpretaciones y la score que sabe estar perfectamente donde ha de estar ni más ni menos y eso ya es mucho persona 5 táctica es una vuelta de tuerca un rizar el rizo aún más esta serie y la verdad es que visto lo visto se le puede echar lo que sea que sale victoriosa tanto si eres fiel a los ladrones fantasma como los juegos de estrategia yo no me lo pensaría a la saca